Se llevó de consejo, déjame y te cuento que el llamado que hicimos el día de ayer llegó, llegó, me siento orgullosa. Yo quería rápidamente ver la reacción de la, yo no sé si llamarle ex extrema o no sé. Sí le cabe la ex extrema porque ya no forma parte, entonces sí. Bueno, en el sentido del grupo de WhatsApp, no del programa de televisión. Estamos hablando de Sandra Berrocal, ayer estuvimos mencionándola porque reaccionó a la entrevista que le realizaron a su amiga, compañera, ex compañera de trabajo, Juelquis Peralta, donde ella presentó o buscó más bien el grupo de WhatsApp de sus amigos de los extremos o las extremas y mencionó a los que estaban integrando el grupo WhatsApp y dijo, ah, pero Sandra no está. Al parecer, según lo que ella dice, no se había dado cuenta porque ella tiene una comunicación muy directa con Sandra. Entonces Sandra vio esta entrevista, reaccionó, dijo que como que se preparará para cuando ella hablara, que cuando ella se canse y ella hable, la cosa iba a estar ardiente, caliente. Ella tiró una, tiró una, vamos a lanzar esto porque necesito respirar. Y ella dijo, Sandra dijo que se salió hace un año del grupo de las extremas y dijo que se cansó de ser hipócrita. Así es, la conductora de televisión, Sandra V. Rocal, se salió del grupo de WhatsApp de las extremas desde hace años, según dijo la comunicadora también, la presentadora de televisión, porque dejó de ser hipócrita. Es por esa razón que la V. Rocal y ex integrante del espacio televisivo extremo a extremo no entiende el por qué su ex compañera Yuvel Kisperal, en algún momento su canchanchana, su dúo de colaboraciones en el momento de actividades, porque ellas salían. Ustedes saben que donde se movía a un extrema estaba el grupo ahí apoyándose, de por qué también la hace quedar así de mal. Tú sabes que comienza a hablar acerca de este tema y lo trae a colación y muestra el WhatsApp y demás. Sandra se preguntó si la intención de Peralta es hacerla sentir mal o para hacerla quedar mal. A lo que agrega que yo también fui hipócrita en su momento, pero me cansé de ser hipócrita. La ex presentadora de televisión se salió del famoso grupo en abril del 2021, donde figuran además de Yuvel Kis, Carolina Aquino, Jenny Blanco, Nayoni Reyes, Alex Macías y Danelys Veras. Entonces, aquí se desató el fuego nuevamente, porque estábamos esperando que la señora viera sus declaraciones, ¿verdad? Yo lo estaba esperando. Ella no la sacaron, ella se salió. Sí, bueno, ella se casó de ser hipócrita, cualquiera se cansa, ¿verdad? Y más en estos medios, que hay mucha gente, que es muy bonito por delante, feliz, feliz. Y por detrás es todo lo contrario. Ella vivió esa etapa también. Me imagino que en telemicro todo lo que pasó, que ella tal vez más adelante también quiera contarlo, que nuevamente le hago el llamado que puede venir a nuestro programa para que se desahoga y se exprese. Ya que hicimos el llamado de que se expresara, entonces, a mí lo que no me cuadra, porque hay cosas que no me cuadran, ¿verdad? Cada vez que alguna de ellas se junta con Sandra o coinciden en cualquier lugar, suben su historia muy felices y contentas. Ah, estoy feliz, me encontré con Sandra, mi amor, te quiero, que no sé qué. Entonces, ahora ella viene a decir que se causó de la hipocresía. Sí se supone que ellas se llevan bien individualmente, porque lo que veo es de manera individual. Yo me llevo bien con Sandra, sí, yo me llevo bien, todas, todas. Bueno, pero ella dice que las conversaciones la quieren poner como si ella fuera la mala y conflictiva de la situación. Pero entonces yo quiero entender, todas se llevan bien con ella, pero entonces ella viene a decir que dejó de ser hipócrita al momento de salirse del grupo. Yo de verdad entiendo que ahí hay un conflicto más allá, que todos tal vez no los imaginamos, así como que nos pasa por la mente, porque hace un tiempo muchos estaban comentando a través de las redes sociales que había un conflicto entre Caroline Aquino y Danelis Vera, supuestamente, que decían las malas lenguas, que Caroline no soportaba a Danelis, que había un conflicto entre ellas dos, pero más adelante vimos las fotografías, todos felices, todos contentos, estamos disfrutando. ¿Qué te digo? Que lo que uno ve en las redes sociales, la cámara, todos felices, todos contentos, puede que detrás sea todo lo contrario. Sandra Verrocán, el espacio está abierto para que te expreses, para que se ahogues. Sí, para que sigas comentando acerca de que por qué dejaste de ser hipócrita, entonces las demás son hipócritas. La gente se cansa. Hay muchas preguntas, pocas respuestas. La gente se cansa, la gente se cansa.